Kevin McAllen, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó este viernes El Salvador para reunirse con el ministro de Seguridad salvadoreño y otras autoridades con quienes discutió la situación de seguridad e inmigración en El Salvador, Guatemala y Honduras. El secretario de Seguridad estadounidense destacó el avance que la región del Triángulo Norte ha tenido en la reducción de la migración forzada hacia Norteamérica. Por su parte, Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Justicia de El Salvador, destacó que en el país se están haciendo los esfuerzos necesarios para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos a través del incremento de la seguridad nacional.